Buenos días, bienvenida a Opinión Pública. Cuéntenos, sabemos que usted se ha inscrito como precandidata a la Presidencia de la República, en este momento se encuentra en el proceso de recolección de firmas. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo están viendo ustedes como precandidatos de libre postulación este proceso que en un inicio estuvo un tanto accidentado? ¿Se ha mejorado esta situación? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente hemos iniciado un proceso de libre postulación que responde a las necesidades de presentar esa visión que están clamando precisamente los que me han antecedido en sus comentarios sobre la necesidad de trabajar por la vida digna, por la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida que le están siendo negadas a la mayoría de los panameños y las panameñas. El día 15 inició el proceso de recolección de firmas. Es un proceso que tuvo y que tiene algunas irregularidades producto de que gran parte del proceso es digitalizado, es por las vías virtuales y obviamente ha generado una serie de inconvenientes para muchos panameños y panameñas que han querido inscribirse. Reconocemos que después del primer día que fue caótico, el Tribunal Electoral ha realizado algunos cambios, algunos ajustes, sobre todo en todas las plataformas que tienen que ver con procesos biométricos que obstaculizaban un normal desarrollo de la recolección de la firma. Para recordar que hay cuatro mecanismos, uno es acudir a las oficinas del Tribunal Electoral, el otro tiene que ver con la plataforma Tribunal Contigo, tenemos la ACT y el otro proceso está vinculado a los kioscos que ha establecido el Tribunal Electoral. En mi caso particular me encuentro en una gira que ha iniciado en la provincia de Veraguas, continúa en la región de Azuero, es decir, Herrera y Los Santos, y que va a culminar el día viernes en la provincia de Coclen, donde vamos a estar haciendo algunos recorridos, conversaciones y visitas con diversos sectores de la sociedad en estas áreas del interior del país, donde fundamentalmente estamos presentando nuestra propuesta que hemos centrado en lo que llamamos la economía para la vida digna de los panameños y las panameñas. Entonces allí estamos trabajando o dando a conocer nuestros principales puntos de la agenda, de los temas y de las medidas que estamos proponiendo para los múltiples problemas que aquejan a los panameños y a la panameña, pero sobre todo a aquellas personas profesionales, productores, micro y pequeños empresarios, los campesinos, los trabajadores, los indígenas, nosotras las mujeres, la juventud, los afrodescendientes, es decir, en términos generales, presentar propuestas concretas que tienen como objetivo crear una sociedad con justicia y equidad social. Muy bien, en cuanto a los procesos o las fórmulas que ha encontrado el Tribunal Electoral para el tema de la recolección de firmas, la mayoría de ellas son pues que generan la movilización de la persona desde sus comunidades o aquellas en donde se van con los libros a las áreas de difícil acceso. ¿Considera usted que estas son apropiadas? ¿Las personas tienen la disponibilidad de poder participar de esta manera o se requiere de algún otro mecanismo de más facilidad o accesibilidad a las personas que de una u otra manera pudiesen apoyar las candidaturas independientes? Bueno, nosotros creemos que sí es necesario agilizar lo que para los partidos políticos se llaman libros móviles que han estado un tanto vetados desde el problema de la pandemia. Es un mecanismo mucho más accesible. Hay una especie de este tipo de requerimiento, pero también requiere de la tecnología, que es el proceso a través de los AFSC, una licencia que está desarrollando el Tribunal Electoral, porque sí es más difícil el trasladarse, el movilizarse. Sin embargo, por lo menos hemos podido contactar que en los kioscos del Tribunal Electoral el proceso es bastante ágil. La dificultad es que en las provincias, en el interior del país, existen pocos kioscos del Tribunal Electoral que faciliten a la población realizar estos mecanismos y no en todos los lugares existen oficinas del Tribunal Electoral. Entonces, frente a eso nosotros hemos señalado la necesidad de que se habiliten otra forma, que agilicen y permitan la participación de los diversos sectores, de los panameños y las panameñas, para participar en el proceso de lo que es la búsqueda de firma por libre postulación. En cuanto a los recursos económicos, profesora, las personas independientes no tienen el respaldo de ninguna maquinaria electoral, de ningún partido político. De repente su familia y tal vez algunas amistades. Pero el tema de, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, comprar una licencia para estas aplicaciones, movilizar a sus activistas, capacitarlos, darles su alimentación, eso genera un costo que, pues, dependiendo de las organizaciones, va a ser tal vez un poco difícil para cualquier candidato, por ejemplo, por decir, un aspirante a un corregimiento, a representar un corregimiento, un representante de corregimiento. De muchas comunidades, aquí en Coquele, por ejemplo, tenemos, se van a crear nuevos corregimientos, y son líderes o comunidades de muy escasos recursos. ¿Cómo hacen esas personas para poder conseguir esos recursos? ¿Qué opina usted en ese sentido de esa necesidad que tal vez requieren los candidatos por libre postulación? Sí, este es un proceso que está en función de las capacidades que tenga cada candidato o candidata, porque efectivamente queda en manos de lo que ellos llaman fondos privados, es decir, no hay fondos públicos que permitan o faciliten el proceso en términos de que sí tiene costo, por ejemplo, cada licencia vale 35 dólares para tener un mecanismo más o menos ágil que permite la inscripción, la movilización de las personas que vienen de lugares apartados, también se dificulta, aunque allí el tribunal ha dicho que donde hay esas condiciones, ellos podrían poner alguna mesa con los SAP para facilitar este proceso, pero sin lugar a dudas, las reglas no son equitativas, aquí lo que nosotros llamamos los partidos tradicionales, porque hay una estructura que los favorece en términos concretos, además gozan de un financiamiento privado de determinados sectores que siempre están respaldando financieramente a partidos tradicionales, y eso genera una inequidad frente, por ejemplo, a candidaturas como las de libre postulación e incluso de partidos nuevos que tienen una relación o un planteamiento distinto, también hay inequidad frente a ellos que tampoco gozan de estos recursos, creo que la legislación electoral tiene que caminar para favorecer la participación y uno de los mecanismos para favorecer la participación tiene que ser regular las normas de financiamiento de los procesos electorales en términos de crear condiciones equitativas y evitar el clientelismo político. Bien, en cuanto a su gira va a estar recorriendo a partir de hoy estas tres provincias en el caso particular de la provincia de Cocle tiene definido algunos puntos en donde va a estar usted en este proceso pues de dar a conocer esa ese primer borrador de propuestas que se presentó ante el tribunal electoral y de igual manera no sé si ha programado pues reuniones en algunas en algunos distritos en algunas áreas en particular Sí Bueno, en la provincia de Cocle voy a estar en Aguadulce en Penonomé y vamos a estar en Nata estableciendo reuniones con algunos sectores en lugares que son próximos a las oficinas del tribunal electoral también vamos a estar acompañando algunas personas que han manifestado su participación y tenemos además un proceso de caminar también en algunas áreas de la provincia de Cocle precisamente en estas tres estos tres lugares como es Aguadulce Penonomé y en Nata donde vamos a estar en el proceso el día viernes donde finalizamos esta primera gira de acercamiento de conversaciones de presentación de propuestas y obviamente de acompañamiento a algunos de los procesos de inscripción que se realicen muy bien mensaje entonces a los coclesanos para que estén entonces anuentes a conocer por lo menos el tema de las propuestas que tienen usted y también los candidatos independientes y las dificultades que de una u otra manera se presenta en este proceso de aquí a junio del 2023 cuando termine el proceso de recolección de firmas así es si invitar a la participación yo creo que eso es necesario que tenemos que construir una sociedad con justicia y equidad y eso significa candidatura por libre postulación y que aspiramos que efectivamente haya esa participación de la población para dar un nuevo para construir la esperanza la esperanza a la que aspiramos panameñas y panameñas muy bien agradecemos entonces a la profesora Maribel Gordón precandidata por libre postulación a la presidencia de la república por compartir con nosotros un poco el tema del proceso que están siguiendo para la recolección de firmas y también las dificultades y algunas situaciones que pues se han estado dando y que ya algunas se han solventado y otras pues están en ese proceso de a medida que se avance pues ir mejorando para que al final todos tengan las mismas oportunidades es decir la equidad que se debiera practicar en estos procesos gracias profesora siempre bienvenida gracias por la invitación a la orden gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación